Sor Milagros y Sor María pertenecen a la Asociación Hijas de la Caridad y trabajan para el suburbio Cité Soleil de Puerto Príncipe en Haití. La hermana Milagros ahora está descansando en Cuenca luego de estar en la misión ayudando a los más pobres donde tienen apadrinados a más de 2.000 niños. Ambas se encuentran muy agradecidas por la respuesta de los conquenses luego de ser conocida la catástrofe en ese país ya que la asociación ha logrado recaudar 150.000 euros. Pero para mí ha sido una satisfacción muy grande por la gran colaboración de Cuenca. Estoy muy emocionada porque he visto como la gente responde. Muy emocionada, cuando vaya allí lo voy a contar. Porque tienen apadrinados 800 y son ellos con ese dinero con el que pagamos profesorado, con el que compramos los libros a los niños, el uniforme, con lo que les damos de comer. Con ese dinero que nos mandan de vez en cuando. Sor Milagros lleva 35 años en Haití realizando la tarea de atender a los niños y también a las madres embarazadas. Entonces tenemos ahí un centro de nutrición donde suele haber entre 50 y 60 niños malnutridos que la mamaba con ellos para cuidarle y aprender a cuidarle. Y allí se le da, cuando viene, se le da de desayunar, se le da los medicamentos o se le da al mediodía la comida y luego por la tarde cuando se van a la una y media o las dos se le da un poco de comida también para su casa. En total son 31 hermanas, 8 de ellas españolas. Sor Milagros, con sus 77 años, lleva más vida en Haití que en Cuenca y los que reciben su ayuda le demuestran su cariño. Nos aprecian mucho porque, claro, es un sitio muy difícil y nosotros estamos ahí. Porque es nuestra labor, los más pobres. La Fundación Hijas de la Caridad ha sido de gran ayuda para los más necesitados en ese país devastado y ha solicitado a la Diputación Provincial de Cuenca 20.000 euros y también al Ayuntamiento de la Capital la cifra de 10.000 euros para poder enviar más ayuda a los damnificados.